La diversidad que vives dentro del auditorio de Linarde es maravillosa. Lo que tú tienes realmente ahí es un conocimiento invaluable de toda clase de disciplinas. Hay personas que son mil veces mejores que tú en muchísimas de los temas, ya sea financiero o médico o abogado, hay ingenieros, hay personas de todos los tipos y de todo tipo de empresas y sectores. Entonces esas opiniones de esas personas que aportan su conocimiento y su experiencia y su conocimiento de los sectores, pues te nutre de una forma impresionante porque la verdad es que el directivo tiene que estar abierto a un conocimiento muy amplio. O sea, tú muchas veces tienes que construir negocios de la nada, donde tú no conoces ni siquiera el sector al que estás penetrando. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que vivir, de lo que tenemos que aprender. Entonces aprende uno muchísimo de cada uno de los casos y de las discusiones y de todo ese conocimiento que te aportan tus compañeros.